He hecho como que no me sonaba de nada Pero quería recalcarlo El lugar ha cambiado después de mi ausencia Bueno, de nuestra ausencia ¿Qué? Te has podido reír más antes Cuando te he escuchado Y en plan, bueno, pues te cuido por esa zona, que ayer Que malo Sí, sí, sí Tengo que decir que esto es inmensa Otra, que tanto tiempo fuera Haber perdido la fuerza, eh De aguantar el tiempo Yo me pasé casi toda la guerra Entre hinchadas, con lo cual te entiendo Cuando llegué a Blackwater Voy a tomar una medicina Debojo para aquí Y las cosas cambian mucho Ya, entre gripes y todo Lo hicimos Somos todos Y eso es el que no termina con algún tipo de adicción Yo todavía A veces me cuesta No No, a veces ¿Cómo se llamaba? Ah Es como un refresco O así Decían los generales Que eran Pero ya te digo yo Que eso tenía de todo Menos Menos algo refrescante Pues ya te digo Ayer me lo pasé de lujo Vale Vale, ya estamos por aquí al lado Eu no me lo pasé de lujo No me lo situation Oye, por favor, ¿al final encontraste la placa? La tengo puesta Vale, vale, vale A ver, es que no te puedo ver Como comprenderás, estoy mirando pa'lante Por eso preguntaba ¿Qué más vas a acordar? Porque no lo encontrabas en los cajones Y no la preguntaba ¿Qué más vas a acordar? Si me dejas en donde es el doctor, voy a tomar el jaja Ok Y ahora voy a ir al comisaje Vale Aquí estamos Vale, pues yo voy tirando Vale Venga Pues lo que te dije antes, Padilla Ahora tengo un fusil, eh Venga, róbate un tren ahora Róbate un tren ahora Te cago el fusil, te hago Placata No me acuerdo a quién de los tres Estuve pegando Todo el rato tiros, tío Después de eso Tuvo que quedar como un colador ¿Qué más vas a acordar? Ah 沒有 Aquí estoy. Buenas, vale. Pues ahora no va a haber mucho trabajo, creo. A menos que de repente alguien decida, yo que sé, detonar un granero. Así que, si quieres mirar algo, si quieres hacer cualquier tipo de cosa, comentame. Ok, igual lo que es descansar bien, que mañana vamos a empezar a hacer lo interesante. Pues sí, pues sí. De hecho, a lo mejor si te vas tú también, aprovecho y voy tirando a la nueva casa que nos hemos agenteado. Vale. Yo solamente estaré aquí haciendo de vigilancia nocturna. O sea, es para iniciar el primer día. Sí, también es un orden, la verdad. Bueno, en este caso, descansa bien. Gracias. ¿Habrá una tienda de muebles por aquí, para comprarme una cama? Más que nada. A ver... Si es trabajo de construcción... Bueno, no. No tiene pinta, eh. ham 실패. Vamos por aquí en cuanto a la habitación. Borja que bueno. Si, si, me grasto queami... Es cierto. Y la de esto va un poco. Bueno. Lo he dicho para mí. Si, no te preocupes. No, no te preocupes. Te dejo por aquí y yo voy a buscar. Vale. Y iré tirando a la casa. Vale. 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 roguerri 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 ¿qué es lo que te está asustando? ¿qué es lo que le asusta? ¿qué? ¿qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No hay donde... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Corre! 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 ¡Corre!